Sé que muchos usuarios de Sony o muchos seguidores de la marca Sony Xperia estabais esperando esta noticia y está prácticamente confirmada por suministros por quien está creando la que es Samsung, si hablamos de la pantalla vamos a acabar con el aspecto de ratio o lo que es el tamaño de la pantalla de 21 novenos y vamos a pasar a 19,8 novenos que es básicamente lo que tienen todas y os preguntaréis ¿por qué? ¿Sony recoge cable? Sí, se podría decir que recoge cable pero también es verdad que hacer pantallas personalizadas que tengan resolución 4K, 21 novenos y toda esa ristra de características especiales únicas de la pantalla que crean para Sony pues conlleva unos gastos que si se hicieran en millones serían más baratos pero lo haces para cientos de miles es que Xperia 1, me da igual el modelo que queráis, el último el 5, seguro, seguro que difícilmente pasa de los 2 millones de ventas en el mundo es que ni siquiera en Japón las ventas de Xperia son bastante simples a ver, no pierden dinero pero tampoco ganan demasiado es una gran noticia pero también va a conllevar otra serie de problemas que no son problemas, vaya la resolución va a bajar de 4K a 2K+, ¿vale? o sea, la resolución también que tienen muchos móviles ya veremos si se mantienen los hercios los 120, aunque ahora están mucho más comunes en cualquier pantalla obviamente sí, yo no creo que haya problema ni la pongan de repente en 60 porque sería un paso atrás pero a lo mejor Sony baja a los 90 porque siempre ahí hay un ligero margen de 90 a 120 que depende de lo que pidas puede ser más atractivo para ellos a la hora de pedir encargos, ¿vale? y ya que se va a cambiar pues eso tiene que quedaros visto por la sentencia van a empezar con los Xperia 1, ¿vale? marcando este nuevo ratio de pantalla el Xperia 1.6, ¿vale? que se será presentado en mayo y saldrá en junio como están haciendo habitualmente la duda es si hacerlo a 19.59 se podrá mantener el tamaño actual de 6,5 pulgadas si echamos números simples no os los voy a contar porque son aburridos a lo mejor tendrían que bajar el panel o subirlo más de la cuenta que no creo que Sony esté por la labor como a 6.8 o bajarlo a un 6.1 o 6.2, ¿vale? con lo cual como usuario que sí tiene los Xperia 1 y lleva tiempo teniendo 4K 120 21 novenos pantalla de 6,5 y parece que nos están recortando esas características de pantalla pues habrá que ver si los usuarios que cambian de Xperia generación o varias generaciones entre ellas si estarían dispuestos a pasar al cambio o mirar en otras marcas va a ser curiosa la la actitud primero ver cómo cómo se quedan los usuarios tradicionales de Xperia luego cómo actúa el mercado general de nicho la gente que puede pensar en una Xperia pero que no lo compra normalmente por los precios que tiene que son 1400 dólares euros 1500 y dan miedo estoy muy interesado por saber vuestros gustos por la pantalla la queréis grande y con obviamente con las capacidades actuales en un gamo alta o preferís que sea más compacto estilo es que ya no queda mucho en el mercado de menos de 6 pulgadas o 6 pulgadas cortas como los iphone de serie los samsung de entrada y tal veamos lo que hace sony ya os digo que es para las Xperia 6 ya os digo que van a coger esa porque es que están fabricándolas así que eso va a ser la gran novedad de sony luego habrá mucho ristre de marketing en las cámaras lo que harán las cámaras que todas grabarán como siempre a determinadas resoluciones va a haber subida de sensores con más megapíxeles los tamaños estarán un poquito mejores pero eso al fin y al cabo es un poco como trabaja sony y esta es la generación que le toca cambiar de tamaño de sensor principal pero aquí estamos hablando de la pantalla nuevo cambio de pantalla para el Xperia 1.6 que esperamos la presentación en mayo y quiero saber si tú ahora te lo pregunto al usuario de Xperia está interesado en ese cambio y lo acepta o no le gusta y está viviendo bien con los 21 novenos porque la verdad es que a mí me gusta para ciertos contenidos pero los 21 novenos tienen ciertos problemas de compatibilidades y además le conlleva al diseño a las aplicaciones sean de lo que sea a trabajar en una resolución o a rescalar en una resolución que probablemente no les interese ni por costos ni por resultados así que si haces lo que los demás tendrás tendrás la misma adaptación normal que todos los demás y podrás sacar antes actualizaciones podrás tener antes actualizaciones de aplicaciones y todo lo que conlleva y genera esto porque al fin y al cabo es un ciclo así que nada pantalla Samsung 19.5 novenos para todos los gustos o no pronto lo dirá Sony oficialmente porque va a salir a la luz ya en los paneles y a lo mejor lo adaptan incluso antes los terminales de gama media veremos hasta pronto